¡Suscríbete al canal! El Pacífico se localiza a 380 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas y que tiene su desplazamiento al oeste-noroeste a razón de 22 kilómetros por hora con vientos máximos cerca de su centro de 120 como huracán categoría 1 y rachas de hasta 150 kilómetros por hora. Su circulación seguirá ofreciéndonos nubosidad en el occidente, en el norte del litoral del Pacífico con precipitaciones y la onda tropical número 26. Para este mismo martes seguiremos esperando su viaje hacia el sureste. Vea usted hacia el sureste en donde esperaremos precipitaciones que pueden llegar a ser de muy fuertes a intensas en estos estados, ocasionalmente fuertes en la península de Yucatán. Seguiremos observando una gran entrada de nubosidad hacia el occidente, el centro y oriente de la república con precipitaciones ocasionalmente fuertes, acompañadas todas ellas de actividad eléctrica y de caída de granizo. Seguiremos también en el norte con un poco menos de nubosidad, pero sí precipitaciones que usted allá en Sonora, en Sinaloa, ocasionalmente fuertes. También esperaremos algunas en lo que es Durango y Zacatecas y que la circulación de Elidad seguirá dotando de velocidad al occidente de la república mexicana. La Ciudad de México, la Ciudad de México seguirá observando un ambiente agradable. La mañana de 13 a 15 la temperatura mínima y hacia la media tarde de 23 a 25 grados la temperatura máxima aquí en la Ciudad de México. Con un cielo medio nublado a nublado, con precipitaciones tarde-noche, desmodeladas a ocasionalmente fuertes, acompañadas así de actividad eléctrica y de granizo para mañana tarde y noche aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asencio, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.